Empaca bien tus maletas Recuerda bien tu chaqueta Y en ese largo camino Recuerda que estoy contigo No quiero verte morir Prefiero verte partir Que encuentres por allá afuera Lo que no está en Venezuela Eso me dijo mamá Antes de verme abordar Aquel avión que en la puerta Dejaba atrás mi bandera Dejaba atrás mi bandera En la madrugada En otra casa escuchaba Un hijo que a una madre Su expectativa contaba No me prohíbas mamá Debo salir a luchar No sé si vuelva con vida Pero eso no me intimida Yo soy un libertador Que Venezuela parió Llevo la lucha conmigo Yo quiero un mejor camino Que simplemente ignoraste Vamos todos adelante Que nuestra voz no se calle Que lo sepa todo el mundo No cambiaremos el rumbo Queremos la libertad Y la vamos a ganar En nombre de los caídos De los que están reprimidos De los que el hambre golpea De los que estamos afuera Todos somos tricolor Alcemos bien la bandera Alcemos bien la bandera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!